Efectivamente, compañeros de Noticieros, hoy mismo en la mañana le dábamos a conocer la situación que está atravesando el Correo Nacional, exactamente, sus oficinas regionales en San Pedro Sula. Ya los colectivos, los miembros de Libertad y Refundación han oficializado esta toma de las instalaciones, aduciendo que es una persecución laboral. Don Reinaldo, si nos cuentan más sobre la problemática que ustedes están atravesando en este sector y cuáles son sus exigencias, y esta es una toma de manera indefinida. La primera exigencia que se está planteando para negociar esta situación es la no persecución. Estamos defendiendo la institucionalidad, tampoco defendiendo a nadie en particular. La situación que se vino a dar con el Correo gira en derredor del trabajo que viene haciendo el colectivo nuestro, el PCP, quienes nos ocupamos permanentemente de estar vigilantes del trajinar, del trabajo que realizan nuestros miembros, los profesionales de nuestro partido. Y en estos casos, recurrimos particularmente a una asamblea general y esta decisión es asamblearia. Decidieron que nos viniéramos a tomar el Correo Nacional para defender la situación que se le presentaba al director del Correo, de quien, según las evaluaciones que tenemos en este colectivo, ha desarrollado una efectiva labor, ha traído cambios, ha traído mayor comunicación con la población y tiene el reconocimiento particularmente del pueblo. Además de la precaria situación dentro de las instalaciones, como lo han mencionado, las damas que se encuentran en el lugar. Esa es una situación ya interna, porque efectivamente sí nos han hecho saber que carecen de muchas de las necesidades internamente hablando. Igual que carece, el señor director nos comunicaba, de personal. Para una ciudad, para una metrópoli como San Pedro Sula, apenas tiene seis carteros. Y yo creo que es una necesidad ya ingente que la población esté efectivamente comunicada, recibiendo todo lo que tiene que recibir. Y aún así, él ha venido desarrollando con esas precarias situaciones una efectiva labor. ¿Don Reynaldo, qué es su pedido? Reynaldo Mendoza. Bueno, muchas gracias, don Reynaldo Mendoza. Esto es lo que está sucediendo exactamente fuera de las instalaciones del Correo Nacional en San Pedro Sula, con la bandera de Honduras y con la bandera de Libertad y Refundación. Pues estos colectivos de Libre han tomado estas instalaciones de manera indefinida hasta que no llegue a un consenso o a una solución a sus peticiones. Bueno, nosotros en las próximas emisiones de Noticieros hoy mismo le vamos a llevar un amplio reportaje de cómo avanza esta nueva toma de instalaciones en una dependencia del Estado. Con esta información retornamos a Estudios Principales.